¿Cuánto nos acerca de este reto, de lo que significa Expo Aventura, Turismo y Salón Náutico? Sí, mira, en esta oportunidad estamos haciendo la feria en un área de 10.000 metros, dos pabellones. El pabellón de Náutica, que es un pabellón premium, donde se van a vender embarcaciones y exponer embarcaciones de lujo, recreativas y deportivas, ¿no? Todo lo relacionado al mar, al agua, ¿no? Tenemos el otro pabellón, que es el pabellón de aventura, donde también se va a exponer todo lo que es de tierra y aire en esta oportunidad, ¿no? Y dentro del marco de las actividades de la feria, vamos a tener, por primera vez en la Costa Verde, una regata de todas las clases, desde los oceánicos, los veleros oceánicos, hasta los sunfish, ¿no? Tenemos Campeonato Nacional de J24, tenemos las canoas polinesias, tenemos Campeonato Nacional de Nado de Aguas Abiertas, en fin, exhibiciones de ultraligeros, paracaidismo, el Inca Challenge, y ahí en paracaidismo quiero retarte. ¡Oh, en paracaidismo todavía! ¡Dios! Sí, ¿qué quieres? ¿Que te ayude de repente a llevar el paracaídas a...? No, no, nada que ver, lo que quiero es de que vayas a San Bartolo o Santa María, porque de ahí parten Alas del Mar, que es la asociación, y te tires con ellos en tándem, o sea, viajes de Santa María hasta la Costa Verde, y de ahí te tires en tándem y llegues al recinto de la feria, ¿no? Un ratito, un ratito, o sea, solamente de escucharlo, ya medio nervios, y ya estoy sudando un poco, pero lo que quiero saber es, ¿esto cuándo se podría realizar? El día sábado o domingo, el día que tú gustes. ¿Sábado o domingo? ¿Que yo guste? Claro, mira, te están dando todo, todas las ventajas. Tengo que hacer para que... Bueno, el reto está, ya estás comprometido en cámara, no te puedes tirar para atrás. O sea, de todas maneras lo tiene que hacer Carlos, de todas maneras. Sí, de todas maneras, mira cuánta gente te está viendo. ¡Qué su nombre de retos, pues! Yo estoy acá de testigo, tienes que hacerlo de todas maneras. Dentro de las actividades también tenemos... Ahora me puedo, para antes, ¿no? No, 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 hay antiguo pines. No, 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 sí. Ahora, podemos de repente hacer algo, no sé, ya metido y todo, pero de repente algo con una empresa, podemos hacer esto para hacer algo benéfico, ¿no es cierto? Ah, bacán, bacán, es una muy buena idea Para que tenga Un extra y una Y que tenga sentido Es una muy buena idea Y al margen de este reto Perfecto, no, no Si me da mucho miedo, obviamente ¿A ti te gusta la adrenalina? ¿Te gusta el reto? El desafío Ahora espero que mi familia no esté viendo esto El tema también es que tienes muchas cosas O sea, estoy analizando Aparte del paraquedismo, yo vería acá La escalada, el paintball Esto, BMX También por el lado náutico de las matosas acuáticas El tema del Sunfish Ahí, o sea, es un evento espectacular Así es, del 5 al 8 Así es, del 5 al 8 en la playa Chorrillos En Agua Dulce, lo que es Triángulo Y no solamente tenemos esto Sino también hay un, por primera vez Hemos hecho una palestra grande ¿No? Todo el mundo puede practicar Y también un canoping o tirolesa Claro Hay el cine de aventura Hay exposición fotográfica En fin, hay una exposición de comida También ahora que está de moda Lo que queremos ahora es Así como el Mixtura está de moda en el mundo Nosotros queremos hacer El Mixtura de la aventura Ajá, ajá, mira Claro, perfecto Y bueno, y se supone que esta invitación Al ser tan abierta Al tener tantas disciplinas Es para la familia en general ¿No? Todos van a poder tener un punto de entretenimiento Hasta los niños Hasta los niños Hay inflables, digamos Relacionados con la aventura Todo relacionados con la aventura Con el tema del mar Ajá El mundo acuático, ¿no? Hay academias de surf Hay academias de buceo De todo lo que es este Náutica De vela Ahora, esta expoaventura Turismo y salón náutico Se ha hecho antes Sí, esta es la quinta edición Que estamos haciendo Ahora, pero siento que esta vez Está haciendo Bueno, cada vez me imagino Que es mucho más grande, ¿no? Sí, en un área de 10.000 metros En esta oportunidad Empezamos en el Estadio Bonilla En el 2011 Y ahora estamos en toda la esplanada De Chorrillos, ¿no? Que son 10.000 metros de área Y cada vez hay más acogido Y más difusión A pesar de más aprovechando También la difusión de los deportes, ¿no? Mira, tenemos la mayoría De deportistas Este Que están Que son de élite, ¿no? Que van y visitan las ferias, ¿no? Inclusive hacen exposiciones Hay chicos del surf De la escalada De las motos acuáticas Como Paloma, ¿no? Claro Ah, Paloma no sé Sí, que es una Una campeona carta cabal En todo sentido, ¿no? Y así como los chicos de Vela También que son campeones mundiales Claro ¿Y cuánto cuesta el ingreso? Es una donación Ah, ok O sea, es una donación Porque con eso apoyamos A la A la comunidad De pescadores de Chorrillos Que es lo que quiero aprovechar Para contar Por primera vez Hemos hecho Hemos juntado Al gremio de Chorrillos De los pescadores Porque ellos son los hombres De mar también Y los hemos convocado Para que hagan una carrera De remo Entre ellos Y les vamos a dar Una motivación económica Claro Y la otra motivación Es ayuda A un bien social De niños que tienen problemas De cáncer Ah, perfecto Tiene que ser así Integral El deporte enlazado A una causa social Para ayudar a todos Y quería que reiteres La invitación Es del 5 al 8 ¿A partir de qué hora? Ya se espera Que sean todos convocados Empezamos el 5 Este jueves 5 A partir de la 1 de la tarde Abrimos la feria El coctel De inauguración Con todas las autoridades Y gente del deporte Y la prensa también Y la prensa Están invitados Este Es a las 7 de la noche Y después El viernes Se abre a las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche Ok El sábado Se abre a las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y el domingo Se abre también A las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche